La Junta Directiva del Sindicato Único Nacional de Trabajo en la Industria de la Construcción y Similares Suntra para hacer nuestro planteamiento en términos de la situación que se ha generado con el fallecimiento del compañero Luis Guardia en la obra de construcción del tercer huevo de esclusa del Canal de Panamá, donde el compañero falleció el día viernes en hora de la madrugada, producto pues de una situación de inseguridad que se dio en la obra. Nosotros estamos emplazando a Alberto Alemán Subieta, ministra del canal, a la señora Alma Cortés, ministra de Trabajo, y al señor Procurador General de la Nación, José Ayu Prado, para que se abran las investigaciones concretas con relación a este tema. La ACP públicamente dijo que había pedido un informe a la empresa. La empresa no puede ser güey y parte de un hecho como este. La empresa es el ente investigado en una situación de esta naturaleza. Le corresponde al Ministerio de Trabajo, le corresponde a la propia autoridad del Canal de Panamá según las normas establecidas en el contrato, y le corresponde al Procurador General de la Nación abrir las causas que cada una de estas instancias tiene. En el caso de la muerte de cualquier ciudadano extranjero en el territorio nacional, de oficio le corresponde al Ministerio Público abrir las investigaciones correspondientes. En ese sentido, entonces, estamos denunciando el hecho de que las autoridades no hayan ido hasta el día de hoy a las instalaciones de la empresa a iniciar las investigaciones que estamos exigiendo y estamos señalando de que corresponde al Ministerio Público abrir una causa de carácter penal para este tema. Nosotros hemos entrado en contacto con los familiares del OCCISO y le estamos recomendando, como lo hemos hecho con cada uno de los trabajadores fallecidos, que sus familiares demanden penal y civilmente a las empresas para que se investigue el daño ocasionado. No hay forma de resarcir ese daño, de pérdida de la vida, pero igual hay que demandar civilmente para que se responda por esta situación que se ha hecho. Los trabajadores mantuvieron una acción de solidaridad con el compañero fallecido hasta el día de hoy, en horas de la mañana. Ellos han reincorporado su puesto de trabajo, en el caso del área pacífica, pero lo cierto es que las autoridades no están cumpliendo con el deber que le corresponde, que es hacer cumplir las disposiciones legales tal cual lo establece la Constitución de la República. ¿Posible negligencia en este caso? Fíjese, nosotros cuando hablamos del tema de procesos penales, nos referimos específicamente al tipo de delito que es homicidio culposo y establece el Código Penal que el que por negligencia, por incumplimiento de la ley o por una mala orden le provoque a otra persona, eso debe tipificarse con penas de 4 a 6 años. Entonces, obviamente, estamos hablando de que cuando se investiga, los investigadores tienen que llegar a la conclusión de qué ocurrió, quiénes son los responsables y sobre esa base aplicar la norma jurídica. ¿Los dirigentes le han informado cómo fue este suceso? Sí, la versión que nosotros manejamos, que no significa que es exactamente igual, la versión preliminar es que un operador de una retrocavadora, un capataz y el oxiso, procedieron a hacer una maniobra dentro de una, dentro de la planta industrial donde se mueble piedra, el obrero ingresó al asunto, quedó atrapado, prácticamente sepultado por las piedras, y llegó una ambulancia, que también es la denuncia que llegó sin los instrumentos requeridos, 45 minutos después, procedieron a trasladar al compañero y que murió, entendemos, una instalación sanitaria del país. ¿Esto podría agravar la situación en cuanto a las conversaciones, el consenso con los trabajadores de la ampliación del canal? Fíjense, nosotros hemos presentado un pliego de peticiones contra la empresa Grupo Unido por el Canal, un pliego de peticiones que casualmente hoy a la una de la tarde empieza la mesa de negociación. Y la metodología que sugerimos para ese pliego de peticiones era que se discutiera en campo y se contatara claramente qué cosas ellos no cumplen y qué cosas se supone estar cumpliendo. En unos días más adelante, nosotros iremos viendo los resultados de esta situación, pero sin duda, este es un proyecto en donde la situación no es normal, donde hay un estado de ánimo de exacerbar a los trabajadores, producto de un cúmulo de problemas que ellos han estado denunciando dentro de la obra y pues hay una situación que no compete que se esté desarrollando de esta forma. Por eso que estoy diciendo que hay que ver el tema de las investigaciones para que los hechos sean esclarecidos y los responsables pues asuman su responsabilidad en torno al tema de la muerte de compañía. La pérdida de este obrero guardia nos llena de conternación y a la vez de preocupación porque la empresa en pleno mes de abril que se conmemora el Día Internacional de la Salud y la Seguridad nos demuestra esto, que las medidas de seguridad establecidas en las diferentes normas legislativas de seguridad como son los convenios internacionales, la Constitución de la República, el Código de Trabajo, el Reglamento de Seguridad del Lino Mismit no se está cumpliendo de parte de las empresas y de parte del sector gubernamental no se le está exigiendo la aplicación a las empresas. Esto trae como consecuencia que en los últimos 11 años tenemos una estadística fatal de 235 obreros fallecidos y en lo que va de este año tenemos la cifra de 5 obreros fallecidos por incumplimiento de las normas de seguridad en los proyectos de construcción. Con respecto al 28 de abril el sindicato, como en los últimos 7 años lo ha venido haciendo, jugando el rol de exigir cumplimiento de las normas de seguridad, este año tendremos una semana que inicia el 23 de abril con una conferencia de prensa donde se estarán haciendo inspecciones en los proyectos de construcción. También culminará el 28 de abril con invitaciones para un conversatorio tipo conferencia con la ICSEM Internacional de la Construcción de la Madera, la Cámara Panamera de la Construcción, el Ministerio de Trabajo, la CAE del Seguro Social y el Departamento de Salud Ocupacional y Suntra, lógicamente, para debatir los problemas que se vienen dando. El logo, el tema de este año de la Línea Internacional de Seguridad es salud ocupacional enmarcado en una economía verde. Esto definitivamente tiene su importancia, pero nosotros sabemos que a nivel mundial las grandes potencias son las que no van a jugar el rol que tienen que jugar en cuanto a la aplicación de una verdadera economía verde, ya que son los primeros depredadores del medio ambiente con la tal indiscriminada de los árboles, la hidroeléctrica y los proyectos mineros a cielo abierto que son una alta destrucción al sistema ecológico. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo la liberación, 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 liberación. ¡Liberación! ¡Liberación!